Me he puesto a ser parte de tu vida Me he puesto a ser dueña de tus noches Compartir contigo tus manías Me gustó que me besaras en él Me gustaron todos tus detalles Y esa forma tonta en que decías Como tú no ibas a quererme nadie Como yo nadie te entendería Pero no me tiembla En el pulso sitio de hora Y me imagino ya durmiendo sola Porque no me duele Desea yo que dejabas En este amanecer a las horas En el amante amor Al amigo amor Se me fue el amor Se me consumió Y yo que dejaré la guerra Quiero separar Y te he pido que me perdones Por fallarte cuando no debía Por no estar en fechas señaladas Por marcharme cuando me Frente a frente Roto y sin remedio Y te veo más guapo que hace días Mira yo no quiero equivocarme Tampoco seguir Esta mentira Pero no me tiembla El pulso si te veo Y me imagino ya durmiendo sola Porque no me duele Porque no me duele Porque no me duele ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!